¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los viernes son sociales y no lo detiene nada Castiga en la pía, güero se va a una dominada Tiene una mujer y otra chilla dentro del pecho Un es Disney World y la otra es un motel lejos El rey de la casa El rey de la casa Y al final del día después del noticiero Su esposa lo interroga y le saca el aliento El rey se descontrola y no sabe qué decir Surgen mil excusas y se empieza a desventir La reina le ofrece otra oportunidad Sus lágrimas se secan y se oyen al rey gritar Que es el rey de la casa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sol!